Bienvenidos al Dramalife de Jonathan Maidana. Maidana nació el 29 de julio de 1985 en Adrogué, Buenos Aires. Durante su infancia creció y vivió en Glew junto a sus cuatro hermanos menores, Matías, Kevin, Ricardo y Dylan. Su padre trabajaba en el mercado central y él solía acompañarlo y ayudarlo en cosas que no requerían fuerza física, como por ejemplo controlar y mirar los camiones. A los 12 años se sumó a los inferiores de los Andes. Durante esa etapa Johnny tenía que hacer algunas maniobras para poder evitar pagar el tren y así llegar a los entrenamientos. Pero pese a todo eso, él no faltaba nunca. Debutó en los Andes en el final del torneo de la primera B nacional, 2003-2004, cuando el Milrayitas perdió la categoría. En el segundo semestre del 2004 le marcó un gol de cabeza a Temperley para ganar ese recordado clásico después de cuatro años sin verse las caras. En 2005 fue convocado a la selección sub-20, donde compartió plantel con Lionel Messi y además marcó un gol. Al final de esa temporada fichó por Boca. Ahí debutó oficialmente el 14 de septiembre del 2006, ingresando los últimos 10 minutos frente al San Pablo y coronándose campeón de la Recopa Sudamericana del 2006. En Boca ganó el Clausura 2006 y la Apertura 2008, las Recopas del 2006 y del 2008 y la Libertadores del 2007. Jugó 66 partidos y anotó un gol. En el invierno del 2008 fue vendido al Matalís Kharkiv. Ahí jugó hasta finales del 2009. Disputó 52 partidos y anotó 6 goles. En 2010 tuvo un fugaz paso a préstamo en Banfield, donde disputó 21 partidos y anotó un gol. A mediados del 2010 surgió la posibilidad de River y pese a su pasada en Boca, Johnny dio el ok sin dudar. A los pocos meses le marcó un gol a Boca para ganar el Superclásico por un tanto contra cero. Pese a que las campañas que hizo no fueron malas, le tocó padecer las temporadas anteriores. Después del descenso le llegaron ofertas de varios clubes, pero él quiso quedarse a revertir la imagen. Así que así fue. En 2012 consiguió la vuelta a la primera división. En 2014 conquistó el torneo final 2014, la Copa Campeonato y la Copa Sudamericana, siendo un pilar en cada uno de esos certámenes. Junto a Mercado, Funes Mori y Vangioni conformó la defensa más sólida del ciclo de Gallardo. Jugaron 24 partidos juntos, ganaron 13 partidos, empataron 10 y perdieron tan solo uno. Una eficacia del 68%. En 2015 ganó la Recopa, la Suruga Bank y la Libertadores. En esta última jugó todos los minutos. Al ganar esa Copa Libertadores, se convirtió en el primer jugador en la historia en ganar la Libertadores con Boca y con River. Además, terminó como miembro ideal de la misma Copa y como el miembro ideal del equipo de América. Maidana también suma en su palmarés la Recopa Sudamericana del 2016, la Copa Argentina del 2016, la Copa Argentina del 2017 y la Supercopa Argentina del 2018. Un total de 10 títulos en River, solo uno por debajo de Leonardo Poncio. Aún así, entre los máximos jugadores ganadores de toda la historia. Marcelo Gallardo lo describió como un animal competitivo. Y señaló que si le preguntaran a sus compañeros con qué jugador irían a la guerra, todos dirían Maidana. Y claro, ¿quién no elegiría a Kratos, el dios de la guerra? Maidana cuenta que en su tiempo libre le gusta ir a pescar, con su padre, hermano y sus hijos. Tirar un ratito la caña es algo que lo despeja. Y en la TV mira principalmente Discovery Channel e History Channel. Él cuenta que le gusta ver documentales antes de irse a dormir. Maidana, el capitán sin cinta, una historia de trabajo y humildad. Pasó del infierno al cielo y hoy es ídolo indiscutible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!